Es aquí en la Francisco Vélez, en San Buena. Vamos a un espacio. Gobernadora, buenos días. Para preguntarle lo siguiente, el colegio de Batchier es el día de ayer, con un objeto de un embargo por dos millones de pesos. Y hay sanidad amix muy grave, sin ser director del ecotismo, fiestas en los planteles. Si le ha llegado el tema, ¿qué está considerando al respecto en este subsistema educativo? Yo tendré una reunión con él en esta semana, no sé si hoy mismo o mañana, para analizar todo el tema y sobre todo también ver la parte jurídica y ver cómo está la situación del laudo, tener un conocimiento del laudo y sobre todo tomar cartas de negocio. ¿Este director podría suspender sus labores? Dependiendo de... yo me voy a meter a fondo para analizar varios temas y ya tomaré una decisión. Ya que estamos hablando del sector educativo, la sección 55 del centro sigue con una confrontación interna por el tema de pensiones. ¿Qué ha pasado con ese rubro de pensiones y se va a resolver el tema de servicios de salud? Están en otra instancia. No está en riesgo de ninguna manera. Yo creo que quienes me conocen saben que el tema de salud para mí es fundamental y que al contrario lo que queremos es mejorar las condiciones, siempre es para mejorar. Así que pueden estar todos muy tranquilos en este sentido. A veces cuando surge un rumor al rato se convierte a veces en generalidad, pero no es el caso, lo estoy aclarando al contrario. Estamos preocupados por cada día mejorar las condiciones y que todos los trabajadores cuenten como hasta ahora con todos los servicios, con los medicamentos, etc. En un principio, como ustedes saben, pensiones tiene problemas de antaño. 300 personas jubiladas no cuentan hoy, lamentablemente, con su pensión. Pero es un problema que viene de muchos años atrás y que queremos precisamente resolver. Creo que no es justo que una persona que trabajó muchos años y está en espera de su pensión, pues no la tenga. Y no la tiene ahora porque el recurso que se requiere para eso es millonario. ¿Cómo están las finanzas? Como ustedes lo saben, desde el principio, pues con muchos problemas, el déficit que tuvimos es enorme. Tuvimos que ir pagando millones de pesos en medicamentos que estaban atrasados, pagando a varios pensionados que también ya tenían 7, 9 años, que están en espera de su pensión. Hemos ido avanzando poco a poco, pero hemos tenido que hacer muchos cambios. Por ejemplo, los médicos que anteriormente estaban ahí, pues eran, ya tenían vicios, sobre todo mucho tema de corrupción. Tuvimos que cambiarlos para que no se prestara a que, por ejemplo, un solo trabajador gastaba cerca de 600 mil pesos. Entonces, pues desde luego que no hay finanzas que alcancen para poder pagar por situaciones que pasan. Hoy estamos poniendo orden a todo eso para que precisamente podamos empezar a cumplirle a todos esos compañeros pensionados que llevan muchos años en espera de su pensión. ¿Qué es el déficit de no haber hecho su pensión? Ya prácticamente culminamos con todo lo que se debería. ¿Cuánto se debería? Porque se debería muchos millones de pesos. ¿Mil millones de cien? Les puedo mandar la información exacta para no darles una información errónea. Pero todo ese rendimiento lo hemos ya solventado. Sí, solventado. De mucho tiempo hacia atrás. Y eso, ya estamos con finanzas en este momento, digamos, de deudas. Por lo menos ya lo tenemos. Pero vamos ahorita todavía al saneamiento de pensiones y sobre todo a dar mejor servicio. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias. Eso es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.